¡Fenómeno! Estamos muy contentos y tenemos varios doctores por si acaso a alguien le da un... ¿sabes? Cualquier cosa tenemos... ¿sabes que estamos... por nenes aquí? pues hay doctores hay oscitos... cirujanos y todo hay cirujanos por ahí tenemos las baterías de arriba por si acaso y los tronquecitos de oxígeno están ahí atrás y además también todo ¡Sí! Hay un tipo que está jodado con toda identidad que es un payaso Entonces, este es... Joey Barbosa tocó con los Tell Stars en una de las mutaciones porque los Tell Stars como que mutaban cada cierto tiempo se convertían en... mutaban tocó con los Tell Stars, tocó con los gadgets y con los gadgets y Mario por los gadgets que tocaban Vanilla Fudge era como un... era como un tribute de Vanilla Fudge tocaba un toad con Chembo que ya no están... Chembo Chembo que tocaba tremendo ok ok here we go here we go here we go here we go bueno lo bueno de esto es que... por fin... ahora podemos tocar las canciones bien porque yo siempre las tocaba mal pero ahora después de 50 años... muño... por fin... por fin las aprendí... este... estoy extrañando a Moni Marrero... el perro... el perro de los vagabons... hace falta... estará en otra edición... aparecerá en otra edición por ahí... van a tocar un poquito de musiquita aquí... para alegrar la cosa... y recordar... muchas felicidades... mira... por ahí está el indio de los once... de los once... y vino... no vino... si... yo sé que estuvo... y a ti... aquí está con... el perro de los once... wooo... ok... eso es... ok guys... let's rock... 1, 2, 3... 1, 2, 3... que... que... en la nación... con la muñeca... con la muñeca... en la nación... sus expertos... en la nación... la llave... que... el... en la... del... ¿por... mas... en la suerte... no ¡Gracias!